... Estamos hoy aquí, previa invitación de la Asociación de Vecinos, una asociación que es la que gestiona este centro de acceso público a Internet. Tenían especial interés y nosotros compartir con ellos, ellos nos enseñan cómo van mejorando la infraestructura, nos van a enseñar una renovación de equipos informáticos, lo que permite, sin duda, que aumente y mejore la calidad del servicio que prestan a más de 1.200 usuarios. Y es que se trata de una asociación que lleva años trabajando precisamente por garantizar la igualdad de oportunidades, por luchar frente a la brecha digital, por facilitar la participación de los vecinos y vecinas de esta barriada, de más de 8.000 personas de aquí, de Linares, precisamente para que tengan acceso a la sociedad del conocimiento. Realizan un centenar de actividades al año con voluntarios, voluntarios por la conservación y la protección y la difusión del paisaje minero. También han llevado a cabo proyectos muy interesantes, como el proyecto Agrúpate, que pretende y tiene como objetivo agrupar asociaciones. Definitiva, estamos en un punto que yo considero que es de dinamización social e integración social. En el transcurrir de los años le acredita su experiencia por el buen hacer, su compromiso por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta barriada. Y desde la Junta de Andalucía trabajamos en colaboración con esta organización, subvencionando a esta organización anualmente y aportando, como digo, renovación de equipos para que puedan estar con una mayor dotación, mejor dotación y puedan cumplir su objetivo. También facilitan a los vecinos y vecinas, que además son usuarios muy diversos. Mujeres, personas más mayores, jóvenes, voluntarios, personas que tienen inquietudes de integración social y, bueno, digo que facilitan las actividades que puedan realizar, bueno, apuntarse a la oficina de empleo, como realizar un acompañamiento de inserción laboral. En definitiva, aquí se trabaja por y para los vecinos y vecinas de Linares, concretamente de esta barriada. Comentando el número de usuarios, son unos usuarios mucho más diversos. Antes parece que estos centros iban dirigidos más hacia personas mayores, ahora no, ahora ya, bueno, son unos centros que, como digo, prestan un servicio público variado que facilitan al usuario, ya sean jóvenes, mayores, mujeres, bueno, personas que tienen inquietudes sociales, facilitan un punto, un espacio de encuentro y facilitan el acceso a la sociedad del conocimiento, eliminando la brecha digital, que es lo que nos proponemos y el objetivo que compartimos con esta asociación desde la Junta de Andalucía. Sí, bueno, recibe anualmente una subvención en torno a 30.000 euros y ahora se han renovado 17 equipos informáticos, bueno, pues también tres portátiles, una impresora, se le ha dotado de un proyector definitiva, también tiene, bueno, equipos que son mucho más ágiles, más rápidos, más, en fin, que mejoran, que duda cabe, pues todo lo que es el acceso a Internet y la interactividad, ¿no? De acuerdo.